Hoy salí pa' la disco con los muchachos Mi intención era matar este despecho No sirvió de nada porque te llamé borracho ¿Qué me has hecho? No hay derecho ¿Por qué? Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sean malas, mira cómo me tienden ¿Qué tal desesperación? ¿Veis hacerte esta canción? No saqué en el corazón que están robando Soltero la paso bien, pero extraño a mi mujer No saqué en el corazón que están robando Me paso pa' recoleta, con el coro en la maleta Porque es que ya no respetan ni te lo quieren robar La llamo y no me contesta, será porque está despierta Verde un gol a los noventa cuando estabas por ganar Ya no soy yo el que te toca Somos rivales, river y boca Todas esas cosas que hiciste conmigo las hace con él Y eso Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sean malas, mira cómo me tienden ¿Qué tal desesperación? ¿Veis hacerte esta canción? No saqué en el corazón que están robando Soltero la paso bien, pero extraño a mi mujer No saqué en el corazón que están robando Los saqué en el corazón que están robando Los saqué en el corazón que están robando ¡Ruico!